¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Mi nombre es Sosman Barrios. En este nuevo segmento de Pasión por las Motos vamos a hablar un poco acerca de las motocicletas customizadas o personalizadas. Les quiero contar, la palabra custom, de ahí es donde surge la palabra customizada, que eso refiere a las motocicletas con un cierto estilo dado por el cliente. ¿Qué les puedo decir? También obedece mucho a cierta rama de la personalización porque hablar de esto es muy, muy extenso. Entonces, en este segmento vamos a tratar de hablar un poco de cada estilo de motocicleta. Si tenemos una motocicleta a la cual obedezca todas las características de una moto personalizada según su estilo y vamos a tener la oportunidad de irlas presentando, vamos a ir a hablar de ese tipo de características que obedecen a una moto personalizada según el estilo de ella. Así que acompáñenos, a ver qué tal nos va. Pues como les decía, realmente es muy extenso, ¿verdad? Yo, como en muchas partes del mundo, la verdad, una motocicleta customizada refleja mucho un cierto tipo de arte funcional, ¿verdad? La motocicleta, la motocicleta que vamos a presentar ahorita, es una motocicleta de las primeras motocicletas que surgieron en el mundo, les diría yo, que esta es una Cleveland, 1917. En ese entonces, cuando estaba esa transición entre bicicleta a motocicleta, el que compraba una motocicleta, ya sea, todavía ya existían motocicletas de segunda mano, quien compraba una motocicleta de segunda mano o quien compraba una motocicleta de fábrica o de taller, lo primero que quería hacer, pues, obvio, era aprender a manejar este tipo de nuevos aparatos, de motorizados para poderse desplazar, era darle esa personalidad, ese toque único que cada motociclista tiene. La gente se fue reuniendo, fueron, hablando de las motocicletas custom, la gente fue reduciendo peso en este tipo de nuevas motocicletas, reduciendo peso, mejorando un poco la potencia del motor, dándole mejor estilo según cada quien, y fue cuando empezaron a surgir los primeros piques, les decía, le podemos decir ahorita en una palabra más coloquial, empezaron a surgir los primeros piques entre amigos, entre clubes, ¿verdad? Y de esto se dio, claramente se dieron cuenta los empresarios que empezaron a surgir de estas motocicletas. Yo les digo, talleres como Indian, como Flying Merkel, Pope en Estados Unidos, Excelsior, Henderson, un montón, un montón de fábricas que empezaron a surgir de estas motocicletas, se dieron cuenta de lo que estaba haciendo cada dueño con su respectiva motocicleta, entonces empezaron a organizar carreras en óvalos, que antes de que los empresarios se dieran cuenta, todo esto era clandestino, o sea, lo hacían regularmente en óvalos donde se corrían bicicletas, que estaban abandonados, entonces se reunían, daban las vueltas, luego que después los empresarios empezaron a darse cuenta de todo esto, ya se formalizó una federación de motociclismo en carreras, en pistas de board track, así llamadas, porque las pistas eran de segmentos de madera de 2x4 y ahí era donde surgían las carreritas de este tipo de motocicletas, ¿verdad? En ese entonces, en 1906 aproximadamente se rompió el récord de los 100 kilómetros por hora en una motocicleta Excelsior en Estados Unidos, en Europa también hubo bastante, pero más enfocado ahorita de lo que estamos hablando, que son las primeras custom, que eran las board track, en Estados Unidos en esa fecha se rompió el récord de superar los 100 kilómetros por hora en este tipo de motocicletas, luego si hubieron carreras, por ejemplo, en 1919 cuando esto ya era un deporte oficial, hubieron varias Indian que rompieron muchos, muchos récords superando los 180 kilómetros por hora en una pista, Estas motocicletas, por ser muy livianas, lograron conseguir grandes velocidades, a pesar del bajo mantenimiento que tenían las motos, de lo primitivo, que como les repito, que era un motor de combustión interna, y pues básicamente hechas a mano, ¿verdad? Prueba de ello es de que todavía existen motocicletas de estas, a pesar de la gran cantidad de años que fueron construidas, ¿verdad? Podemos decir que desde que existieron motocicletas, o desde que empezaron a construir motocicletas, ya existían customizadores, ¿verdad? En esta ocasión vamos a presentar esta motocicleta, la cual consideramos única aquí en Guatemala, fue una de las primeras motocicletas que se introdujo aquí al país aproximadamente en la década de 1920, para que tengan una idea más o menos de eso, eso fue un par de años después del hundimiento del Titanic, o sea, no es algo que surgió después de grandes pilotos o grandes personajes de Guatemala que anduvieron en moto, que después podemos ir hablando acerca de eso según se vaya desarrollando, esta motocicleta entró en 1921 aproximadamente, según nos cuentan los primeros propietarios de la moto, y en realidad después de la depresión que se dio en Estados Unidos, el cliente se vino en la motocicleta en barco, cuentan de que pasó varios días en aduana porque ni siquiera sabían que era una motocicleta, si era un motor para, como decimos aquí, un motor para Nishtamalo o era una bicicleta, realmente pasó muchos años después de que la introdujeron aquí en Guatemala, debido a que no habían repuestos, era básicamente la única motocicleta que anduvo rodando en el pueblo de Amatitrán, que de ahí es donde venía, pasó muchos años herméticamente cerrada, vamos a decirlo en una cueva, porque se encerró en cuatro paredes, y ahí se pasó más de 75 años la moto encerrada, a lo cual es el estado original de la motocicleta, nosotros el año pasado la echamos a andar, lo único que hicimos fue rectificar un poco el semblante de la motocicleta, eliminarle un poco de piezas que ya realmente no eran útiles, ponerle unos aros nuevos, porque realmente la seguridad ante todo en este tipo de trabajos de customización, lo primero es la seguridad, o sea, estás jugando con la vida de la gente, no puedes arriesgarte a hacer cosas que puedan dañar la existencia de alguien, entonces lo primero que hicimos fue eliminar aros, enrayar nuevamente aros, hacer masas según la medida que requería la motocicleta, y echarla a andar, realmente esa fue la proeza para nosotros, después de 100 años de que construyeron la motocicleta, echarla a andar para nosotros fue un logro, no quisimos realmente ni pintarla, ni restaurarla, porque nos gusta el estado original, miren, realmente por su antigüedad creemos que son motocicletas muy delicadas, o que no se pueden utilizar, y realmente eso es falso, este tipo de aparatos, realmente por la calidad de materiales que se utilizaban en esa época, son motocicletas muy utilitarias, realmente aquí en el país es muy poco, pero en Estados Unidos, el club de motocicletas antiguas, una vez al año recorren velódromos, o pistas especiales para ellas, así como en Munich, en Alemania, una vez al año motocicletas que superan 80 años de vida, dan un recorrido en pistas especializadas para ellas, si tenemos suerte y la moto responde, vamos a darle una vueltecita para que miren de lo que les estoy hablando, realmente las motocicletas están hechas para andar, no solamente para exhibir, y eso es lo que queremos demostrarles ahorita en este segmento. ¡Gracias! Bueno, pues si quieren ver la motocicleta, estamos aquí en Vistas Muchbal Plaza, en El Capricio, a cualquier hora pueden pasarla viendo, así como varias motocicletas que tienen aquí en exhibición, recuerden entrar a la página de Facebook de Pasión por las Motos, denle like a la página, opinen acerca del segmento, qué les pareció, si quieren presentar algún tipo de motocicleta, o qué estilo de motocicleta quieren que vayamos presentando en el segmento, gracias por habernos visto, y recuerden que aquí también en el área de customizaciones, vivimos la pasión por las motos. ¡Gracias!